estoy enfocado, mi cabello se ve bien, tengo un micrófono, finalmente se va a escuchar mucho mejor el audio we are back babies, bienvenidos nuevamente a mi canal, estoy de regreso sin embargo le voy a dar como un update de por qué me he perdido tanto y también quiero hablar de un tema que no soy una experta, sin embargo es algo que últimamente me ha atraído mucho y es compras de piezas preloved y al final les daré unos tips de cómo yo armo mis outfits bien, les daré un update de lo que ha sido de mí en estas últimas dos semanas y media, tres semanas en las que me he perdido y realmente la razón principal por la que yo como que me he perdido es por tema del trabajo y también el hecho de que estoy invirtiendo los días libres para dar contenido, también a cocinar y también dedicarme tiempo para mí, otra de las razones es que los días que a mí no me toca ir estoy dedicándole bastante tiempo y atención al curso en que estoy que es la academia de empresarias digitales y básicamente es un curso de ocho semanas para tú crear tu propio programa online y nada, I will drop the news pronto pero un sneak peek de más o menos de qué se va a tratar mi programa es sobre creación de contenido con el celular desde cómo posar, cómo modelar, cómo crear contenido, videos, fotos te enseñaré a organizar fit entonces es un programa súper completo para aquellas chicas que quieren empezar en este mundo de Instagram como influencer, como bloggers y realmente no tienen el recurso o el equipo profesional lo que tú asumes que todo el mundo tiene entonces let's start with the basic, o sea, con tu celular y así yo empecé yo por lo menos siempre he tenido la cámara siempre la he tenido sin embargo yo ahora mismo solamente utilizo la cámara para grabar mis videos de YouTube realmente probé tomarme mi foto, crear mi contenido con una cámara profesional la calidad es súper buena se ve espectacular sin embargo cuando me toca fluir un poco por el hecho de que otra persona me está tomando la foto no fluyó tanto entonces prefiero hacerlo yo con mi celular y mi trípode siendo mi mejor amigo y siento que así es como todas empezamos en algún momento quisiera poder enseñarles a ustedes a las que quieran ser bloggers o influencer empezar en esto de tener más presencia digital y no necesitan tener tantos recursos obviamente a medida que van evolucionando y tú sabes hay que ir updating los equipos sin embargo siento que todas podemos empezar de un lugar con el celular y sacarle el jugo a esa herramienta so basically that el otro tema que les quería tocar era de mis piezas o las compras que he tenido de piezas de segunda mano han empezado un movimiento súper cool aquí en Panamá que realmente full apoyo que venden ropa de segunda mano en súper buen estado entonces yo he tenido la oportunidad de comprar dos blazers de colores necesarios uno beige que es mi favorito y es el que más amado aquí les dejo una foto de cómo yo lo he lucido en varias ocasiones y también tengo uno negro pero el negro no es de segunda mano pero el negro es de mi hermano que él básicamente no lo utiliza entonces moi se lo se lo pido prestado otro que es blanco que me parece tan pero tan elegante y me encanta como lo he utilizado creo que aquí les dejo una foto no se ve tan pero más o menos tiene una idea de cómo lo he utilizado y pronto quiero hacerle un videito de cómo yo utilizo los blazers y la manera en que se pueden utilizar los blazers otra pieza que he comprado y me encanta es un top que tiene como encaje aquí aquí se lo muestro esa es también otra manera como lo he utilizado lo utilicé con el blazer beige y realmente ese outfit fue uno de mis favoritos realmente me encanta experimentar con piezas que nunca pensé que se iban se podían llevar de esa manera entonces me encanta otra pieza que he comprado las complicas que he podido hacer en ropa de segunda mano yo soy súper picky porque al escoger piezas prefiero escoger piezas súper básicas súper versátiles así es como me encanta realmente es como muy extraño a menos que realmente me encante la pieza que yo compré estampados les daré los tips que yo utilizo a la hora de armar mis outfits me guío por dos reglas son súper famosas yo la he he escuchado varias veces o lo he leído varias veces que al principio yo nunca lo aplicaba y ahorita en cuarentena cambié bastante mi estilo también el hecho de yo haberme mudado de casa de mis papás y bueno básicamente tener otro armario y realmente armario con piezas que full utilizo la primera regla de cómo armo mis outfits es tener claro mi estilo una vez que descubrí cuáles porque son varias cuáles son mis estilos creo que ahí fue donde ya tenía algo más definido no les aseguro o no les puedo decir ok al descubrir mi estilo eso fue como una luz del cielo iluminando mi mente para saber no eso realmente no fue así yo probé mucho estilo también probé muchos trends con los años y realmente al final me quedé con combinación de estilo o sea no te puedes decir 100% que soy clásica no no entonces soy como una combinación de clásica minimalista sporty y como edgy ahí es como que mezclo esos cuatro estilos realmente me encanta entonces a veces tener claro cuáles son los estilos que te gustan y saber cómo combinarlas y siento que al combinar cierto estilo que era tu propio estilo una regla súper famosa en cuanto a estilismo y que muchas personas hablan y yo decía como que ok no entiendo es la famosa tercera pieza tercera pieza podría ser como un blazer un sombrero una bufanda yo no digo que los accesorios sean una tercera pieza pero para mí los accesorios es como un complemento que llega a elevar tu outfit por lo menos si créanme que no hubiera tenido este collar el outfit no se vería tan bonito entonces siento que lo eleva pero si me tocara me tocara salir ahora mismo me tiraría como un blazer encima o por lo menos un cardigan para elevar un poquito más mi outfit cuál es la función de la tercera pieza es como esa goma eso que unifica tu outfit completo y lo hace ver más pulido entonces da como que esa armonía o ese elemento de ok me llama la atención tu outfit o ese elemento que capta visualmente a las personas entonces siento que es necesario una tercera pieza entonces obviamente con el clima de Panamá no todos podemos no todos podemos utilizar como un jacket cuerina o un abrigo super cool pero podemos implementar ciertas terceras piezas que pueden como elevar un poquito nuestro outfit por último otros dos tips que sí recomiendo a la hora de armar tu outfit es que te inspires o busques inspiraciones en Instagram yo sigo a muchas personas bueno no a muchas personas a un par de personas o un par de influencers que me encanta cómo se visten y nada o sea así es como yo me inspiro si un día me siento que siento que tengo ganas de vestirme como esta foto que vi en Pinterest o esta foto que vi en Instagram busco en mi armario las piezas parecidas y armo un outfit similar no igual similar este es el final del video lo pueden notar porque comencé en una hora y ya está súper oscuro antes que realmente oscurezca voy a terminar el video estoy súper feliz de haber vuelto algo que les quería comentar y es una sorpresita que para los que se quedaron al final del video lo van a tener abajo en la caja de descripción les voy a dejar un link para que las personas que se suscriban puedan recibir en su correo el replay de mi masterclass de apps para editar tus fotos que estuvo súper interesante realmente hay bastantes tips que sirven para aquellos que quieran editar fotos en su celular sin tener que pasarse a la computadora sin tener que pasar por Adobe Photoshop o sea es la versión más fácil y menos complicada a la hora de editar tus fotos así es como yo edito mis fotos a la hora de subirlo a Instagram así que si quieren ver mi trabajo lo que yo hago o mi contenido en Instagram los invito a que me sigan y que se descarren abajo el masterclass de apps para editar tus fotos así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!